Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo. Esta locura que siento por ti es por mirarte de lejos, porque tú no me permites un segundo de tu tiempo. Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo, me metería sin permiso dentro de tu pensamiento.